Quítate de aquí te digo, hoy veo guaserito llover, cara de sardina frita, hoy veo guaserito llover, y cada vez que te veo, hoy veo guaserito llover, se me relajan las tripas, hoy veo guaserito llover, guaserito llover, hoy veo guaserito llover, a mi amorcito lo quiero, hoy veo guaserito llover, más que a mi padre y mi madre, hoy veo guaserito llover, y si no fuera pescado, hoy veo guaserito llover, más que a la virgen del carmen, hoy veo guaserito llover, y si no fuera pescado, hoy veo guaserito llover, porque no encuentro acomodo, hoy veo guaserito llover, no encuentro papel de plata, hoy veo guaserito llover, ni letras que me hagan diagero, hoy veo guaserito llover, aguaserito llover, aguaserito llover, aguar guaserito llover, aguaserito llover, aguaserito llover, aguaserito llover, Gracias.